Cadena 30, la televisión más abierta. Salud, no te descuides, te recomiendo que por favor vayas a realizar la situación que tienes que revisarte de hace muchísimo tiempo, muy relacionado con problemas neurálgicos, también complicaciones que has tenido en tu vida sentimental, que la estás llevando a la salud, no quieres saber nada de la vida, bueno, si te dejas caer en ese mar de confusión, entonces no vas a mejorar, estás asumiendo las enfermedades, sí, porque tú las asumes a veces, ¿no? Entonces, no quiero tampoco que manipules a nadie, ni que nadie te esté manipulando por estas cuestiones de salud, ¿no? Dinero, evita la autocensura, aprende a disfrutar un poco más de tus ideas, tu parte personal, ábrete a las nuevas oportunidades que no lo estás haciendo, crecimiento personal, estamos en esa marcha, ¿no? Estamos en planes económicos, sigue determinando, aprende, defiéndete, intéresate por esto, ¿no? En el amor, los solteros de este signo empiezan una nueva ilusión, una nueva etapa sentimental, estás cansado o estás cansada, o definitivamente te liberaste de una carga, de una situación que no estaba funcionando completamente, veo que te ha afectado algo personal, espiritualmente, y como que no terminas de concientizar la relación, y esto es junto, no es distancia, no es unidad, por favor. ¡Cáncer, salud! Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.